hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy les voy a demostrar cómo pueden cambiar el nivel de brillo o de intensidad del brillo de la luz flash de su teléfono iphone esta es una nueva función del sistema operativo ios 11 lo primero que tienen que hacer es deslizar su dedo desde la parte inferior hacia la superior para revelar el control center o el centro de control después de aquí mantengan presionado el icono que muestra una linterna en la parte inferior izquierda al hacer esto podrán ver un indicador el cual al presionarlo aumenta o disminuye la intensidad del brillo del flash esta es una muy buena opción para ahorrar batería y también incrementar la vida del flash en su teléfono bueno espero les haya gustado este vídeo por favor suscríbanse y muchos saludos y y